Bienvenidos amigos a una edición más de FUTROCK a través de TDTV, unidos por la pasión. Germán Ruiz Catán me saluda y estoy hoy con... Eduardo Blandón. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Qué tal tu semana? Todo excelente, viendo los partidos de Liga Nacional que me parece que ha mejorado su nivel. El invicto de Olimpia sigue vigente y creo que este campeonato va a terminar invicto otra vez. Fíjate que por todos los vientos que soplan, eso parece. También parece que el Bayern no va a ganar nada esta temporada. El nadaplete. El nadaplete. Gracias Tuchel. El Madrid punteando en Liga Española. Luis Enrique se enojó con Mbappé el otro día y lo sacó al medio tiempo. Excelente, me parece muy bien. Y Mbappé se enojó y se fue al palco, no se quedó en la banca, viste. Muy bien por Luis Enrique. No, pero es que Germán, fíjate que jugó en los dos equipos y se enoja con el compa solo porque va a fichar con los blancos. No, es que lo que pasa es que tiene que establecer un orden y establecer disciplina en los equipos. Todo equipo necesita orden y disciplina. Por más estrella que seas, hay que acomodarse al resto del grupo, no el grupo se tiene que acomodar a vos. Fíjate que ese es un buen tema para algún segmento más adelante. Vamos a ver si algún director técnico amigo nuestro quiere venir a colaborar con eso. Unos 15 minutos que platiquemos porque... A fallito podemos invitar. Ah, también. A mí me parece que... Mira, no sé si es culpa de los representantes, de los jugadores, o de los medios de comunicación, o de los dos, o de todos los jugadores. Porque, por ejemplo, te voy a mencionar un caso. Davis, ya lo ponen en el Madrid, ya hasta número dicen que tiene, pero ¿quién ha dicho algo oficial? Nadie. Entonces, eso es como... Tienes una química bonita en un equipo, y sale una noticia de esas, y es como que le eches una gota de aceite al agua. Sí, pero son profesionales y tienen que estar encima de eso. O sea, no pueden estar ellos pensando, si tienes un contrato vigente con un equipo, tienes que cumplirlo. Pero, independientemente de cuál va a ser tu próximo paso, yo creo que eso ahora, y más que todo lo que se dice, es en la prensa. Y lo hacen, digamos, en el caso de Davis, que va para el Real Madrid, supuestamente va para el Real Madrid, es el agente que anda inflando su próximo contrato. También. A veces puede ser puro humo, fíjate. Ay, que te quiere el Madrid. Yo la verdad creo que es puro humo, porque ni el Madrid le va a pagar los 14 millones que le va a pagar el Bayern en su próximo contrato, y el Madrid no va a pagar 70 millones por Davis. De acuerdo. Pero bueno, esos son temas que vamos a ir platicando más adelante. Ahorita vamos a hacer la convocatoria de Reinaldo Rueda, que salió publicada esta semana. Es para el microciclo, ¿verdad? Que creo que es de mañana 3 al 6 de marzo, si no me equivoco. No es la lista definitiva para el juego entre Honduras versus Costa Rica el sábado 23 de marzo. Eduardo la va a ir compartiendo y la vamos a ir comentando punto por punto. Vamos a ver. Empecemos con los arqueros, Eduardo Blandón. Los porteros son Alex Whitley, de la pedagógica, Harold Fonseca, de Potros, y Jonathan Ruiar. Fíjate que ahí le pasaron guillotina a Marlon Licona, pero es lo que decíamos la vez pasada. Que el que está mejor es al que hay que llamar. Sí. Ese romanticismo de que quiero estos tres y no ves a los demás porque estás enfocado en tres únicos jugadores. Mira que prácticamente en el programa anterior se dio lo que yo anunciaba. Llamó de Motagua en defensa, llamó a cinco jugadores. Que prácticamente yo creo que la defensa de la selección contra el partido de Costa Rica va a ser la defensa de Motagua. Me parece bien. Y es la segunda mejor defensa en este torneo. Otra cosa que me llama la atención es que el Olympia en tres semanas le ganó 2-0 a Lobos. Alex Whitley era el portero de Lobos. De no ser por él, se comen siete. Sí. Salvó cinco o seis pelotas claves. Entonces creo que merece. Merece. Aparte jugó unos panamericanos. Ganó medalla en Panamericanos en Perú. Entonces hay que darle una oportunidad. Tiene experiencia. Ya es un jugador. Fíjate que cuando iniciamos Futro, que será nuestro target. Entrevistar jugadores que habían participado con la selección nacional en algún torneo internacional. Ya sea Olimpiadas, Copa Oro, Copa del Mundo. Y Alex Whitley es alguien que ya tiene experiencia en este tipo de juegos. Bueno, defensa. Wesley Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, Carlos Argueta, Julián Martínez. Cinco de Motagua llamó. Cuatro al final. Son Wesley Decas, Carlos Meléndez, Santos y Argueta de Motagua. De Olimpiadas llamó a Julián Martínez, Andrea Orellana y Andy Najar. Tres. Y de maratón a Javier Arreaga, Edson Palacios del Vida y Nelson Muñoz del Olancho de Potros. Está bien que llame a estos tipos de jugadores del Olancho, del Vida, para que vayan agarrando experiencia. Pero no dejo de darte razón. Para mí la defensa, si no es por Andy Najar, te diría que toda la defensa tendría que ser la de Motagua. Prácticamente. No sé si va a jugar Denil Maldonado. Posiblemente vayan a llamar, no, Denil está fuera de posibilidad porque lo expulsaron contra México. Entonces Denil, no contamos con Denil. No sé si, ¿por qué no llamó a Vega? Tenía a María Vega, creo que no. Vega podría jugar y no lo llamaron. Bueno, posiblemente Vega está recobrando nivel y posiblemente pueda ser convocado también. Hay que recordar que solo es un microciclo. Aunque ya los microciclos ya es como la lista depuradora, se podría decir. Yo creo que el profesor Rueda ya tiene un once definido y es lo que anda buscando. Es cambios. Son cambios. Entonces, él más que todo estos microciclos sirve para platicar con los jugadores, ver qué jugador se puede acoplar a su sistema o a su idea, qué jugador le puede dar en una jugada específica. Digamos, en un córner, en un balón parado. Pero para mí Rueda ya tiene su once definido. En el mediocampo, Eduardo Blandón, ¿a quién llamó? A los cuatro fantásticos. ¿Los de Olimpia? A los de Olimpia. Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, José Pinto, Michael Chirinos, Juan Delgado de Motagua, me parece un buen llamado. Y este, a pesar de Germo Cagua, no entiendo su llamado, que es Walter Martínez, el colocho. A mí, particularmente, el fútbol del colocho no me agrada mucho. Es más conducción que pases filtrados, pierde mucha pelota, atrasa mucho el juego, pero bueno. Siente que eso estaba yendo el otro día, en el último juego de Motagua. ¿Cómo juegan? ¿Por qué juegan para atrás? Explícame por qué un equipo... Te explico. Porque la mayoría de jugadores de Liga Nacional no tienen el principio básico de saberse perfilar. ¿Qué es saberse perfilar? Es al momento de recibir la pelota, tenés que ya tener una ventaja sobre tu rival. Entonces... Aquel videíto bonito que vimos de Messi, que quedaba viendo quién se le acercaba cuando recibía la pelota. Claro, eso se llama el scanning y es saber cómo recibir la pelota en cada momento. Entonces, aquí es raro el jugador que sepa perfilarse. Entonces, por eso vos mirás que siempre todo lateral, todo volante, lo que hace es retroceder y parecen caracoles, que se enrollan. Bueno, ninguno te sale ya con la pelota adelantada, muy pocos. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y bueno, hay que ver qué pasa con Walter. De los jugadores de antaño, en el caso de Motagua, que lo hacía muy bien, era Iván Guerrero y Emilio Isaguirre. De Olimpia, quien lo hacía muy bien, a pesar de no ser muy técnico, la gente tal vez lo recuerda, era el Chepo Fernández. Siempre salía... Acordate que por algo era que siempre salía con ventaja. Llegaba... Rompe y raja Fernández. No, el Chepo no era tan asesino como la Pupa o con otros jugadores. Sí, no, esos eran asesinos. Sí. En serie. No, la Motuca Castro es de los mejores defensas que ha tenido el fútbol nacional. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y adelante, Eduardo. Adelante, Alexi Vega del Maratón, Carlos Mejía de Motagua, Jerry Benson y Edwin Solano. Bueno, yo creo que estos Carlos Mejía de Motagua, Edwin Solano de Olimpia, posiblemente ellos lo vayan a hacer para hacer ejercicios específicos. Fíjate que aquí ante... es un tema que no sé si al pueblo de Honduras, a la gente que nos está viendo, le va a caer bien. Pero creo que Reinaldo Rueda está en la obligación de llamar a Justin Arboleda a la selección nacional de Honduras. Completamente, de acuerdo. No está naturalizado todavía, dice la producción. ¿Estás seguro? No. No está naturalizado todavía, no es hondureño, entonces no podemos contar con Justin Arboleda. ¿Y con quién vamos a jugar? Bueno, Jerry Benson, entonces. Bueno, Carlos Costri también está jugando en el LONE ahorita. No, Renan Benguche, creo que van a llamar a Renan Benguche. Al toro. Al toro. A Roches, de Portugal. Y Jerry Benson, esas serían las tres alternativas en ataque. Porque mira, Kioto cortado con Rueda. No sabemos qué pasó. He preguntado, he indagado, he investigado, he tratado de sacar como chisme el tema. Nadie dice nada. No, ya sabemos. Nadie dice nada. ¿Por qué una gente dice que fue que se fue de la concentración con un par de faldas ahí en un carro? Que lo vieron, que lo filmaron. Nadie ha visto videos tampoco. Es el chisme que Rueda le dijo, papi, tiene que dormir a las nueve de la noche. Puede ser que del mismo grupo no lo quieran. Ese es otro tema. Que es lo que veníamos hablando. La armonía dentro de un equipo. Entonces, no sé si es santo devoción de un montón de gente. Recordá que el gran problema que ha tenido Honduras históricamente se llama argolla. Y creo que no hay ningún técnico que ha sido capaz. Es indisciplina, es falta de profesionalidad más que una argolla. Porque las argollas, cuando son buenas, son positivas. Claro, definitivo. Entonces, siempre, mira, en todas las elecciones y creo yo que en el 99.9% de los equipos, siempre va a haber una estructura, una argolla. Estamos de acuerdo. ¿Qué va a hacer? El capitán, mira, las argollas por lo general son el portero, un defensa central, el volante creativo de contención y el centro lantero. Sí. Esa es la argolla del equipo. ¿Por qué? Porque son los jugadores con más peso. Y siempre son los jugadores, de repente, a los que llaman a selección nacional, los jugadores que han jugado en el extranjero. Entonces, alguien que no ha salido de Honduras no puede quitarle jerarquía a un jugador que, venga, aunque sea que haya jugado en Costa Rica, no le va a quitar jerarquía. Entonces, en todos los equipos siempre hay argollas. Nada más que las argollas pueden ser negativas o positivas. Sí. Fíjate que ahorita dice el apunte, los tres delanteros que van a estar disponibles para el 23 de marzo, espero y se cuiden. Espero y se cuiden, porque ahorita dependemos de Ben Guché, de Jerry Benson y de Brian Roches. ¿Quién? Muy limitado. ¿Recorda a Humendi está naturalizado? ¿Confirme producción? No. ¿Tampoco? Alexi Vega podría entrar ahí como una alternativa. ¿Cómo se llama el goleador de Motagua? El joven ahorita. El delantero que goleó el fin de semana antepasado, se me fue el nombre, pero es un delantero joven que tiene velocidad, tiene entrada, ¿sabes cómo aquí me recuerda? Como a un delantero que juega por la izquierda. Jason Mejía. Ajá. Fíjate que es raro que no llamaron a Jason. ¿Un delantero? Sí, Jason es un jugador con mucho potencial, tiene buena técnica, tiene el físico, pero hay que ver qué pasa. También está Solani Solano, que... No. Recordemos que Kioto está cortado. Estamos hablando de ya tema serio, Kioto está cortado. Albert Ellis, la familia reportó esta semana que comienza a despertar. Un gran saludo a la familia y nuestra oración es... Y todo el apoyo, solidaridad y la ciudad. Y solidaridad con la familia de Albert Ellis. No creo, después de la situación que está viviendo Albert Ellis, que vaya a estar disponible para el juego contra Costa Rica. No, Albert Ellis, posiblemente no esté tal... Primero Dios que esté para las eliminatorias. Probablemente. Choco Lozano, pues ya sabemos que está suspendido, así que realmente contamos con estos tres nombres que acabamos de mencionar. Y si a ustedes les ocurre uno ahí... Alexis Vega, posiblemente. Alexis Vega, sí. Pero de ahí, o sea... Es lo que les veníamos diciendo hace tiempo. No somos un país que tiene siete jugadores por posición. Tampoco... Porque he visto en medios de comunicación cómo se pelean por Rugger, el tipo ya hondureño. O sea, ¿me entiendes? Ya, mira, la gente nos estaba legando por Licona y ni siquiera lo llamaron ahorita. ¿Podríamos hacer un once tipo para el juego contra Costa Rica? Un once... Sí. Sí, podríamos. Ok. ¿Portero? Jonathan Roger, indiscutiblemente. Estoy de acuerdo. ¿Producción? Está bien. Jonathan Roger. ¿Defensas centrales? Los dos de Motagua. Ok. No sé si Daniel va a estar disponible. No, Daniel no está disponible. Vega. Vega. Sí. Vega posiblemente sea llamado. Para mí, Vega tendría que ser el bastión principal de la saga. Con Meléndez. Vega, Meléndez, lateral izquierdo, Wesley Decaz. Wesley Decaz. La lateral derecha. ¿Qué otro? Andi Nahar. Rivas, que está en Colombia, podría ser una alternativa. ¿Cuál Rivas, bro? Ellison Rivas, perdón. ¿Se fue a Turquí? No, no, no. Ellison Rivas está en Águila Dorada de Colombia. ¿Y es lateral izquierdo? Lateral izquierdo, sí. Podría ser. Porque Rosales estará disponible. No, no está. No está disponible. Son como siete bajas que tenemos contra Costa Rica. Bueno, Andi Nahar, titular indiscutible por derecha. Sí, tiene que ser ahí. Volantes. Aquí me preocupo un poquito porque no tenemos un jugador. Bueno, David Flores va a estar. David, volante de contención y cualquier combinación. Y aquel man de la MLS, vos no es el que se fue de maratón, el otro. Arriaga. No, 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 no es Altambito Acosta, es el otro man que lo llevaron ahorita. Fue el único extranjero que llevaron a la última convocatoria. ¿De Rosales? No, hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este compa? Douglas Martínez. sí juega adelante, cierto, tienes razón. Sí, Douglas Martínez juega adelante. Bueno, sería otra opción. Estábamos con David Inamovible. David Inamovible, obviamente, Jorge Álvarez, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Palma. ¿O Palma delantero? Ok, entonces, posiblemente va a ser. ¿Y David Ruiz no lo metes ahí de titular? No, no, ¿sabes quién anda muy bien? Argueta, podrían usar Argueta, Carlos Argueta, Motagua. Podría ser. Argueta es delantero. Sí, volante derecho. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, podrían ahí, podrían hacer un switch con Najar, tienen un fútbol parecido. ¿Y delanteros? Palma y Benson. Palma y Benson, sí, estamos de acuerdo. Creo que ese sería el once. Así que... ¿Lo mirás competitivo al equipo? Sí, pero siento que nos hace falta algo. No sé si motivación, no sé si... No sé, hay que esperar. Acuérdate que faltan 21 días para el partido, tres semanas exactas. Estamos ya sobre él. Así que, lo que tenga ahorita Reinaldo Rueda va a ser prácticamente el 70% de lo que vamos a ver en la última convocatoria. Sí, prácticamente solo incluimos a Palma, a David Flores y posiblemente Vega y Rivas. A David Ruiz lo va a llamar. Fijo. Sí, pero es alternativa. Sí, y a Rigoberto Rivas. A Rigoberto Rivas sería la otra alternativa de volante por fuera. Así que, ¿qué piensan ustedes? Cuéntenos ahí en las redes sociales. Aquí las está poniendo la producción. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. No nos canta. Volvemos amigos, gracias por continuar en Foodrock a través de TDTV Unidos por la Pasión a nivel nacional. Antes de entrar al tema que tenemos en este segundo segmento, hay que saludar a nuestros patrocinadores. Hay que saludar a la gente de Apostemos.hn. Entren, apuesten en Apostemos.hn. Tienen cinco maneras distintas de recargar su billetera electrónica entrando a la aplicación o entrando al website de Apostemos.hn o si no, si no sos ducho con la tecnología, te puedes ir desde 10 lempiras. Digo desde porque tienen que apostar un poquito más si quieren ganar. Si tienen el conocimiento de los deportes, hay 17 deportes donde ustedes pueden hacer sus combinadas, sus apuestas directas. Ya dentro de poco van a haber otros deportes también. con 10 lempiras te vas, desde 10 lempiras te vas, haces tu combinada en los más de 3.000 puntos loto que hay a nivel nacional. También en la cerveza Tutscher, excelente calidad alemana que la encontrás en los principales supermercados y ¿cómo se llaman los de la gasolinera? Las tiendas de conveniencia. Las tiendas de las tiendas de la gasolinera. Ahí encuentran la cerveza Tutscher. No es que no la vamos a mencionar. Tienen que soltar un Villegas para que digamos el nombre. A las superficies sintéticas también. Si quieres hacer una cancha de fútbol 11, de fútbol 8, de fútbol, me dijiste que no existen aquellas canchas que ya no salían la pelota. Ya las eliminaron. Fútbol rápido. Yo creo que ya la edad ya no lo permite. Indoor soccer. Ya no lo permite la edad. Pero bueno, la superficie sintética, busquenlo en Instagram. Superficie John Bajo sintética, si quieren hacer un parque infantil, si levanta polvo el patio, pueden llamar a superficies sintéticas y ahí pueden poner grama de excelente calidad. Así que con el permiso de los patrocinadores, continuamos hablando de fútbol. Liga Nacional, Eduardo, de esta semana, récord de Olimpia, 40 partidos invictos. Pero vamos a mencionar ahí para cultura general la jornada de esta semana. El Génesis derrotó 1 por 0 a Real España. Real Sociedad perdió con Motagua 1-3. Maratón derrotó 2 a 0 al Victoria. El Vida le ganó 2 a 1 a la Blancho. Ganó el Vida, que vida juega, como diría aquel. Y el Olimpia derrotó a Lobos en Tegucigalpa. Dos goles por 0. Que de no haber sido por Wittig, hubiesen sido 5, 6, por ahí. Bueno, comencemos con el Génesis contra el Real España. Un buen trabajo, siempre he dicho, un buen trabajo de Reynaldo Tilguer. El Génesis es un equipo que sabe a lo que juega. Un equipo serio. Tienen un buen proyecto. Poco a poco van a ir creciendo con los jugadores que tienen. Claro. Y el Real España, pues, se le cayó un poco al técnico, al equipo que venía en alza, ganó contra el Maratón. Después, pasa lo que pasa a la mayoría de equipos de Liga Nacional, que es demasiada inconsistencia. Pero fíjate que el Real España tiene el récord de inconsistencia. Por eso es que les hacen memes del eterno proceso. Porque arrancan como que van a ser campeones de la CONCACAF y después de cinco partidos. Bueno, ahorita, ya mañana tenemos la jornada número nueve, el lunes también. Pero, man, ¿cuál será la razón? Pero eso vos lo mirás en los nueve equipos de Liga Nacional. El único diferente es Olympia. Después, en los otros nueve equipos, mira Motagua. Motagua jugando muy bien, un fútbol atractivo. Viene contra Olimpia y Diego cambia totalmente a su esquema defensivo, tirado atrás, solo con un delantero, o sea, timorato. Me pareció un partido muy timorato contra Olimpia. Después viene y juega contra la Real Sociedad. Igual, al principio costó un poquito, Real Sociedad comenzó ganando y Motagua le dio vuelta. Pero, también, es demasiado inconsistente. Maratón 2, victoria 0. Maratón otra vez en alza, pero estamos hablando que jugó contra el Victoria, que Victoria creo que es el equipo que va a descender. Pero, pero ahorita, pero ahorita Lobos está último. Bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver qué sucede. Y el otro es, Vida le ganó 2 a 1 a Llancho. Y con 10 jugadores. Con 10 jugadores. Le dio vuelta a un marcador. Minuto 92. Interesante eso. Minuto 92 y fue el gol de la victoria. Me parece una grave equivocación en esa expulsión de, de, primero, la primera jugada de Harold Fonseca cuando sale fue a hacer mano afuera del área. No sé qué pasó ahí. Una mala salida de Harold Fonseca y el árbitro lo expulsa por la segunda jugada, no por la primera. De acuerdo. Hay una equivocación ahí. Y después, un muy buen gol del ex, se cumplió la ley del ex, del jugador, del delantero de Olancho, que anteriormente jugaba con, con, con Vida y después el Vida tuvo un crecimiento, o sea, tuvo un resurgimiento casi, podemos decir, heroico. Sí, porque aquí habíamos enterrado al Vida, ya está la lápida, la había puesto, que iba a descender, pero ya, ya repuntó. Y el último, Olimpia le ganó dos goles por cero a Lobos, empató el récord que tenía de 40 partidos, que se había logrado del 68 al 70. Y ahora, lo consigue Pedro Troglio, 2023, 2024. El otro día tuvimos una discusión con Eduardo, que la vamos a hacer pública aquí en la Televisión Nacional, porque dice que el logro obtenido por Carlos Padilla es mucho mejor que a mí me parece el de Pedro Troglio. Sí. Bueno, hay que incluir a Chelato en ese saco también. Sí, con Chelato Clef, Pedro Troglio y Carlos Padilla Velásquez, creo que están diferentes estilos, diferentes gustos. Entre ellos tres, están los mejores entrenadores que han habido en Liga Nacional. Yo pongo Ramón Enrique también. Y Ramón Enrique un poquito más abajo que ellos tres. Y yo pongo a Carlos Padilla porque fue campeón en el extranjero con el Águila. Vino... Águila del Salvador. Águila del Salvador. Vino a Liga Nacional, hace campeón a Platense en 1965. Después, pasa a Motagua, lo hace campeón tres veces. Pasa a Real España, y lo hace campeón, tricampeón. Y después, el último campeonato de Carlos Padilla fue con Maratón. ¿No? Primero, primero fue... Pero que tiene un título internacional con el Águila del Salvador. Primero fue, sí, en Liga Nacional con Platense, dos o tres como Taua, ahí creo que está mi confusión. Creo que son dos como Taua. 71 y 73. Y el tricampeonato con Real España. Sí, y el tricampeonato con Real España. Más el de Maratón. Sí. Entonces... Y el otro punto importante es de que tuvo dos ascensos. O sea, que agarraba equipos y los ascendía. Eso te demuestra una gran capacidad como técnico. Usted decía que Pedro Troglio fue campeón en Paraguay. Luego, eh... dirigió a Olimpia. Así lo decían de... ¿A quién iba a descender? A San Lorenzo. Sí, pero es que San Lorenzo ya venía como en picada. O Troglio fue como en la pagafuelos. Yo no voy a discutir la capacidad de Pedro Troglio como técnico. Mira, si Troglio hubiese tenido todo el torneo, te lo digo, ok. Ah, ok. Pero... No, pero yo no voy a discutir la capacidad de Pedro Troglio, sino que lo que te estoy diciendo es que Troglio ya viene a una mejor estructura que la que pudo haber tenido Carlos Padilla en cualquiera de sus equipos. O sea, mira, la estructura de Olimpia viene desde su cabeza de la junta directiva. Aparte, todo el staff técnico que tiene Pedro Troglio es de primer nivel. O sea, ningún... Gustavo Reggi, jugador internacional en Italia. O sea, su asistente, su... el que maneja los videos, el preparador físico, todos fueron jugadores de primera, segunda división de España o de Italia. Eso que te indica. Mira, Motagua, o sea, ahorita está Diego Vázquez, el entrenador de primera, que no es de quitarle mérito, pero Diego solo en Honduras jugó. está Junior, que si Junior es internacional, tiene un peso, jugador seleccionado, olímpico, tiene un peso. Inclusive, Junior tiene más peso como jugador que Diego Vázquez. De acuerdo. Como jugador. Solo con el... Solo con la medalla de bronce en la Copa América 2001 no tiene para los chicles. Es correcto. Es el que hizo los goles a Uruguay, es el que metió el penal, que nos dio el tercer lugar. Yo creo que ahí no hay discusión. Jugó en Peñarol. Jugó en Peñarol. Jugó, bueno, jugó en varios equipos. Tuvo torneos internacionales. Así que... Hay que ver eso. Y después vos agarras el resto de los equipos del día nacional y no... O sea, no armás un staff técnico de esa capacidad y de esa experiencia que tiene Olimpia. Aparte del proyecto que también siempre lo menciono, es el proyecto que tiene Olimpia con sus reservas que las maneja Dani Turcios y Cochley Salgado. Ahí... Esa es la gran diferencia. Sí, porque Cochley es un jugador... Fue un jugador y ha sido un director técnico que se ha encargado de formar. Y creo que tener esa capacidad de poder trabajar con jóvenes, de motivarlos, de enseñarles. La técnica es fundamental. Y creo que el trabajo que está haciendo con Olimpia, incluyendo Dani Turcios, que ha tenido una carrera muy amplia, internacional, en varios equipos. Jugó, este más joven tecos, jugó... Jugó en Peñarol también, un nacional. Sí, en Peñarol. O sea, el brother jugó una copa del mundo. Una copa América. Una copa América. Casi todas las copas oro, mientras el man estuvo en activo en la selección nacional. Entonces, eso ya te da la categoría o la admiración que necesitan estos chavos que vienen en formación. Claro, las hables con propiedad. Exactamente. ¿Cómo le discutís? Los cuatro fantásticos son creaciones de Cochley, Cochley Salgado. Sí, los trae San Pedro Sula. a los 15 y 16 años los trajo. Eso, si lo quiere que se lo diga en frío, es lo que necesita el fútbol nacional. Que todos los equipos formen jugadores. Ese trabajo lo hizo Motagua en el año 96 y 97. Sí, que fue cuando Motagua... Realmente, el proceso de Motagua fue desde el 88 y dio frutos en el año 97. Nueve años después. Entonces, es algo que se tiene que valorar. Trabajar desde la base, formar jugadores. Porque ahora es bien fácil venir y decir compremos aquel delantero y usted hace 20 goles. Mira, lo que le está pasando ahorita a Motagua con los jugadores, en el caso vamos a hablar de Motagua, que Motagua se ha llenado de jugadores, pero ninguno ha sudado la camisa desde sus categorías inferiores. Entonces, los jugadores, cuando vos los traes a un equipo, yo no estoy hablando de profesionalidad, pero estoy hablando de que no sientan la camisa. Y es lo que pasa ahorita. Hubo un tuit del exportero de Motagua, Donaldo Morales, que dice que están jugando sin sangre. Entonces, vos mirás esos clásicos, sale, pierde Motagua y los jugadores perdimos, se van a su casa, se van a reír, se van a cualquier bar, a hacer historias en redes sociales, a subir historias en redes sociales. Entonces, ¿qué te indica eso? No sienten la camisa. Eso le falta a Motagua, le falta a jugadores con sangre. Era diferente cuando tenías a Novel en la portería, a Iván Guerrero, a todos, al peludo Reyes, aquel que le tiró el zapato, a Alex Elvir, ¿cómo es que se llama? O con Reyes. Bien historia, contala. Ah, es que es una anécdota importantísima. ¿Anécdota de fútbol? Sí, estábamos algún penaleando con las estrellas en la Bío Olímpica, entonces dice, Jocón, ¿pero vamos en serio? Dice, ¿o podemos? Bromear. No, bromear. ¿Qué pasa? Un programa para entretener. Entonces, a Alex Elvir lo empieza a molestar y aquel man dice, ya vas a ver la vacilada. Se ha aflojado el tenis, se lo ha puesto así, suavecito, entonces sale corriendo, le tira el tenis a Alex Elvir, aquel se lanza a atajar el tenis y le pega la pelota al otro lado. Entonces, es un clip que lo vamos a subir a las redes sociales y ya lo estamos tocando porque es muy bueno. El man ganó el... Bueno, de hecho, ahí fue donde me lesioné otra vez en esos penales con... Es que usted se lesiona caminando, amigo. No, 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 fíjate que ahí sí fue... Ahí sí sentí, ahí sí sentí que era... Bueno, es de cirugía, pero ahí yo dije, esto es de cirugía, ya no puedo seguir en esto. Pero bueno, un saludo a Jocón Reyes y volviendo al tema que estábamos tocando, Gato Cuello. Gato Cuello desde los ocho años. Junior Isaguirre desde los siete años en Ottawa. ¿Quién más estaba en ese equipo? ¿Quién era...? No, es que todos venían de ligas menores. la mayoría de las camadas. La mayoría, y bueno, eso es lo que necesita el fútbol hondureño. Más... Ah, a Rodíequeso Martínez, el Robanafre, saludos para el Robanafre, Jairo Martínez también. Entonces, esa estructura es... Ahorita Eduardo, fuera de cámaras, estaba diciendo que cree que Olimpia vuelve a ser campeón invicto y la verdad, yo no veo ningún equipo en la Liga Nacional derrotando a la Olimpia. No, no, no... Me duele como aficionado a Mostagüense, pero el análisis es ese. Es bien difícil, yo sé que el aficionado a Mostagüense se enoja hallando un niño llorón que todos los partidos sale llorando que odia a la Olimpia porque son 12 partidos que no le gana. Son 12 clásicos. Falta sangre, a veces el fútbol no solo se gana con calidad. Entonces, si Mostagua, que es el archirrival, tiene 12 partidos de no ganar, ¿qué te va a decir los demás equipos? ¿Me entiendes? Entonces... A mí me parece que al jugador de Mostagua le falta un poco de amor a la camisa y un poco de rebeldía. O sea, el técnico te dice dónde colocarte, qué hacer, qué no hacer, qué sistema, pero a veces necesitas un poco de rebeldía y salirte del libreto. Entonces creo que al jugador de Mostagua le ha faltado eso en los clásicos y, o sea, yo no puedo desconocer que el nivel de 16 jugadores de Olimpia están por encima de 16 jugadores de Mostagua. Claro. Entonces, y Olimpia aparte de eso tiene cuatro cambios que están ahí que podrían ser titulares en Mostagua. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? necesitan más valentía, necesitan más arrojo, necesitan más, ponerle más, a veces se ocupa más físico, más gallardía para jugar, que es lo que falta. De acuerdo. Vamos a ir a la segunda pausa comercial de este bonito programa. Estamos hablando de fútbol. Saludos a Emilio que nos está viendo desde Houston, Texas. No se fue allá a Mojarra, no va a creer que va a quedar botado allá. En una caravana, no, el hombre es legal. Anda ahí haciendo un par de vueltas y lo vamos a quedar de regreso. Digo yo que lo vamos a quedar de regreso. Saludos, Emilio. Ya venimos. Gracias, Polo, por estar con nosotros. Continuamos, amigos, aquí en Food Rock en compañía de Eduardo Blandón y este segmento se lo vamos a dedicar a la memoria del delantero, ex delantero de Mostagua y Honduras, Presley Carlson Wood, que falleció esta semana en Estados Unidos. Pero antes de que Eduardo cuente un par de anécdotas que tiene ahí con él de cuando estuvo su papá muy vinculado a Motagua, vamos a hablar de las combinadas que nos envió, bueno, nos enviaron nuestros amigos de Apostemos.hn. Estos partidos son el día lunes y obviamente la jornada de mañana de la Liga Nacional de Honduras. ¿Te parece si empezamos Eduardo Blandón? Sí, vamos a empezar con el partido de Sheffield United versus Arsenal. El Arsenal anda intratable en la Liga Premier y no solo eso, sino que el último partido le deslizó 6 al Sheffield. Correcto. Entonces... En este partido pónganle 3.5 goles. Más 2.5 goles y que gana el Arsenal. Hasta más diferencia. Sí. Creo que sería... O sea, el Arsenal posiblemente vaya a anotar de 4 a 5 goles en este partido. Estoy de acuerdo con vos. Y el otro partido, este es de la Premier League, el siguiente de la Liga Española es Osasuna versus Alavés. En Osasuna y Alavés creo que es como ha visto las peleas de boxeo que uno le pega al otro le pega. Empate técnico. Ajá, y que los dos se caen así tipo Rocky contra Polo que se pegaron un toque y se cayeron los dos. Así es. Porque uno está en lugar 11 y el otro está en el 12. La diferencia de goles es como de menos 50.000 y el otro es como de 49.999. Están parejos en todo. Pero los últimos dos partidos... Va a estar más aburrido que ir con la suede al cine. Más aburrido que ver caminar un caracol decía Lucas. Mira, pronostico un empate a pesar de que el último encuentro ganó a la vez, el anterior lo ganó Osasuna, pero es lo que te digo, se pega uno le pega el otro, se pega uno le pega el otro. Entonces, pronostico un empate, no sé si un amargo 0-0 porque no quiero, me gusta ponerle ahí los goles, pero le voy a poner menos 2.5 menos 2.5 y un amargo 0-0. No por ningún lado acción ahí. Y el otro partido que ya vamos a entrar directamente a la Liga Nacional, pero esta es la combinada que nos envía a postemos. Lobos versus Génesis. Va a ser un partido apretado, pero le doy el triunfo a Génesis. Diferencia de un gol. 2-1 en Choluteca. Sí, en Choluteca y día raro, fíjate, lunes, pero bueno, hay que ver que... Me imagino que este calendario de la Liga, estos cambios fueron por el microciclo, puede ser. Hay que preguntarle a Reiner Gunter, fíjate, ¿por qué están programando así partidos en día? A la España creo que le pusieron un partido el lunes a las 8, ¿verdad? Sí, 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 de acuerdo. Es Monday Night Football. Ajá. Ah, ok, vamos bien. Innovando la Liga Nacional. Está bien, pero lo importante es que llegue la gente a los estadios. ¿Va a llegar el lunes al estadio? No sé, el último partido del Victoria en la Ceiba. No fue el anterior, fue el que fue local el fin de semana pasado. Brother, contaba, o sea, un man gritaba y se escuchaba en todo el estadio. No, eso me fijé en el partido de vida contra... Igual, igual. O sea, el aguatero decía, o el de las birrias, hey, birria, fresca, cerveza, y se escuchaba. Eso sería un buen tema para full rock. ¿Qué hacer para llegar más gente al estadio? Número uno, no, es que me van a tirar y me van a tirar hate y le van a tirar hate a full rock, pero el otro día, fíjate que antes de que nos desviemos, ¿cuánto tiempo tenemos producción? Ok, ok, te voy a contar algo, Eduardo Blando. fui a ver el clásico a la localidad de Silla. Entonces, me atrasé porque obviamente estaba con los niños y yo dije, ok, yo creo que si llego cinco y media de la tarde, vamos a entrar bien porque a las siete es el partido. obviamente iba a estar más apretado porque no hay sol y la gente, alguna gente de sol y sombra hace el esfuerzo vacía. Me estacioné en el lugar de mi trabajo, ahí en el centro y caminé en el puente de la isla, luego una subidita esa que te lleva exactamente enfrente al portón por donde entran los equipos. Entonces, mire gente corriendo y yo, qué raro está esto. Voy caminando, buscando, buscando en las fotos el ticket para presentarlo en la entrada de SIA. Entonces van, escucho, ¡Ataquen! Loco, ¿Ataquen a quién? Y quedo viendo y lo hacía asustado porque obviamente andaba de neutral para no, o sea, vos sabes que esos partidos es bien difícil ir identificado por un equipo. Entonces, brother, le hago así y has visto el puente ese que pasa por sobre el estadio. Puente de desnivel. Ajá, el puente de desnivel. Loco, toda la barra de la Olimpia tirando piedras. ¿Y adivina dónde estaba tirando piedras? A donde venía caminando Germán Ruiz Catán, ¿verdad? Pero espérate, la historia no va ahí. Veo aquí toda la barra de Motagua tirando piedras, botellas, brother, todo hermano. Te sentiste como Jon Snow en la batalla. Y aquí tengo quejas con la Policía Nacional y con los ¿puedo decir una mala palabra? Y con los pendejos que están en la puerta de SIA. Porque me dieron que iba enseñando el boleto, ven el relato. Y cerraron la puerta. Y me tiran la puerta en la cara. No son pendejos, son vivos. Y les empiezo a tocar, hermano. Y ellos ahí, o sea, detrás, escuchando todo. ¿Sabes qué hice? Estuve 20 minutos metido debajo de un carro. Debajo de un carro. Que dicho sea de paso, creo que fue el carro más afectado. Porque le quebraron los dos vidrios laterales y el vidrio de enfrente. ¿Sabes quién me salvó? Un policía con esos de escudo de plástico. Me tocan así el brazo. ya me apedrearon aquí. Pero me sacó el man. Había un niño detrás de mí también. Nos llevó con el escudo. Nos hizo ingresar al portón donde ingresa la gente a palco. Y cuando ya pasó todo el relajo, me dijo, véngase conmigo, yo lo voy a hacer ingresar a SIA y me llevó. No sé cómo llame el oficial, pero si acuerdas de mí. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Más gente como él. Porque de verdad salvó mi vida. Sí. Lo amás. Sí, un besito. Un besito también. Porque me salvó, o sea, cuando esos relajos dejen de pasar, Eduardo Holandón sí, me salvó con escudo. Ok. Entonces, ahí va a volver la gente al estadio. Y para terminar con, hice un paréntesis muy grande, creo, con la jornada de la Liga Nacional para Apostemos.hn, Victoria versus Olimpia. Victoria de visita. No, Victoria local. Perdón. Olimpia de visita. Gana Olimpia. Dos a uno. Sin romanticismo, Olimpia va a anotar al menos dos goles. Probablemente Victoria haga un gol. Para la apuesta más dos puntos. Más dos puntos cinco y el Olimpia va a romper su propio récord y va a ser cuarenta y un partidos invicto. O Lancho Maratón, Eduardo Holandón. Bonito partido. Me gusta, me gusta. Sí. Me gusta, me gusta. Local Potros. Gana Potros. Le pongo un gol por cero a Potros. Póngale local en la apuesta menos dos puntos cinco si lo quieren hacer combinado y si le quieren poner marcador, que es un factor más grande que se multiplica, pónganle uno cero a favor de Potros. Y Motagua vida. Local Motagua. Motagua gana. Diferencia de dos goles. Puedo ponerle ahí, ser exagerado. Tres goles por uno Motagua, no le pongan, no le pongan marcador, pónganle local Motagua y pónganle más dos puntos cinco goles que consideramos que eso va a suceder. Entonces, hasta aquí las combinadas de apostemos.hn y vamos a dedicar los últimos minutos del programa a la estrella de la semana va a ser Presley Carson Wood, que es un jugador histórico en Motagua, un jugador, uno de los pocos delanteros que pudo haber presumido en su vida que le hizo un gol a la selección mayor de Brasil. En Goyas. Creo que solo el Gavilán Calix, Saúl Martínez y Presley Carson le hicieron gol. Tomás Roches Miguel también. En aquel de Estados Unidos en el 8 a 2 Tomás Roches Miguel. Cuatro jugadores y no es ni Suazo ni Pavón ninguno. Sí, y la historia de ese gol fue a raíz de ese gol Presley Carson fue a hacer una prueba con Tigres de Argentina, Tigres de Buenos Aires. Jugó tres partidos de un torneo de Copa Buenos Aires. Eran cuatro equipos para probar jugadores. No lo dejaron porque a Presley le gustaba la vida alegre. Le gustaban las tuchas, vaya. Le gustaban las tuchas. Le gustaban las tuchas, vaya. Y buscaban otro perfil de jugador y quien recomendó para Tigres fueron dos recomendaciones a raíz de ese partido. Carlos Salvador Bilardo y Mario Roberto el Lobo Zagallo. Lo miraron jugar, el Lobo Zagallo era el entrenador de Brasil en ese partido y el Presley Carson se convirtió en el fenómeno. El gol que metió contra Brasil es digno de cualquier jugador de categoría. Es el videíto que ustedes están viendo ahí que también está en nuestras redes de footrock que ya pasó las 12.000 reproducciones en TikTok y es un gol que si lo hace Ronaldo o Messi o Ronaldinho hubiese sido probablemente top 10 de la historia de los delanteros que acabamos de mencionar. Así que... Y un jugador que fue desaprovechado igual que fue desaprovechado Giorgi Welcom. Ellos eran para bajar pelotas al área. Totalmente de acuerdo. Así que... Por una pelota también otra anécdota con Presley fue el gol que metió Jairo Martínez para quitarnos la hegemonía de los seis años sin ganar la Olimpia. Totalmente de acuerdo. Baja la pelota la cubre se la cede a Jairo Martínez y gol. Y Jairo hace el gol. Saludos a Rodríguez y con el permiso de los dolientes dedicamos esta sección a la memoria de un jugador que va a ser recordado porque tuvo la oportunidad de inmortalizar su nombre haciéndole un gol a la selección mayor de Brasil. Y no es cualquier gol es un golazo ahí lo pueden ver ya lo están viendo acá lo pueden ver en las redes de Food Rock y con eso cerramos nuestra edición de hoy Eduardo Blandón pueblo de Honduras. Muchas gracias por su sintonía buenas noches. Nos vemos el próximo sábado a través de TTV. Dios los bendiga Buenas noches. Este programa fue presentado por Apostemos y de la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!